Fénico Taxi en su tienda del Mayoreo realizó el lanzamiento de un nuevo servicio sobre el seguimiento que se necesita para un vehículo de transporte que son las baterías, ampliando el servicio con equipo especializado para el diagnóstico del vehículo, para establecer si el cliente requiere o no el cambio de batería o lo que requiere el mantenimiento de su vehículo, esto a partir de este primero de junio dirigido al público en general y socios. Aquí estamos trabajando con empresas muy importantes como LTH, con sus diferentes marcas de batería y CINSA, donde vamos nosotros a brindarle al cliente el soporte, es decir, no solo le vamos a vender la batería, sino que le vamos a dar seguimiento, aquí puede venir el cliente o el socio a hacer un chequeo de su batería periódicamente, cada mes, cada dos meses, como así lo requiere el vehículo, pero además de eso, si por alguna razón tuviera que tramitar su garantía, por alguna falla que tuviera el producto, aquí mismo, donde se le vende, se le va a tramitar su garantía. Esto implica un mejor servicio, tanto para el público en general como nuestros socios, ya que ellos van a tener la confianza que donde fueron a adquirir su producto, le están dando el debido seguimiento y soporte necesario para que su producto pueda generar todas las, digamos, funcionar a toda su capacidad. Entonces, este centro va a generar, digamos, una condición para el usuario de que donde compró su producto, ahí le van a dar el seguimiento y tratamiento de garantía si fuese necesario. Este taller va a brindar un respaldo para las garantías de las baterías LTH. Porque, de hecho, cuando el cliente está comprando una batería con garantía, está haciendo una inversión para el futuro. Porque si antes de que la batería haya expirado, porque se agota su vida útil tecnológica y se le descompone, entonces él hace el reclamo. Entonces, ahí es donde entra el centro de servicio a operar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, los clientes de Fénico Taxi, ¿verdad? Con esta sinergia que tenemos con LTH y LTH Lúmica, con Fénico Taxi, de esta manera, ellos van a dar un mejor servicio a toda la clientela de Fénico Taxi. Noticias 12, Darlen Tellez.